Ahora desconocido y la única vacuna al momento en todo el mundo es la prevención. Por eso, de acuerdo a las atribuciones de mis facultades, he implementado las medidas preventivas, sanitarias y económicas necesarias para enfrentar esta epidemia global. Desde el pasado 14 de marzo, suspendimos todos los eventos masivos de este gobierno municipal, incluidos los que estaban en curso. Cerramos temporalmente la Galería de Arte y de inmediato implementamos una campaña de difusión para dar a conocer las medidas básicas sanitarias de acuerdo a las recomendaciones de nuestro gobierno federal. Desde el pasado 21 de marzo y hasta el 20 de abril, en primera instancia, mantendremos cerrados los parques que están a cargo del municipio. Conscientes de las consecuencias económicas, se tomaron medidas preventivas necesarias para enfrentar esta contingencia, por lo que instruí para que a partir del pasado 17 de marzo, todos los grupos vulnerables que trabajan en esta administración municipal fueran enviados a sus casas con goce del 100% de su salario. También ampliamos hasta el 31 de mayo el periodo para el pago del predial con descuento del 100% en multas y 60% sobre recargos. Para los comercios, hasta el último día hábil de mayo para refrendar licencias de funcionamiento por giros reglamentarios. Instauramos el Comité Municipal de Prevención y Continuidad de Operaciones, el cual está sesionando de manera permanente, evaluando, consultando y previniendo para la mejor toma de decisiones. ¿Esta contingencia de salud traerá consecuencias económicas para todos? Sí, pero sobre todo para los que menos tienen. Por eso, hago un atento llamado a las y los empresarios del municipio de Puebla para que juntos demos las mejores soluciones en materia económica para enfrentar este escenario de salud que nos está obligando a todas y a todos a frenar las actividades cotidianas. Con la finalidad de garantizar el suministro de abasto, entregamos a los locatarios de mercados y de supermercados las recomendaciones necesarias en materia de salubridad y reducción de riesgos. Apelamos a la ciudadanía a ser prudentes y conscientes. Ayúdanos a cuidarte y si tus responsabilidades lo permiten, quédate en casa. Pon atención solo a la información oficial y evita compartir mensajes.